Y seguimos aquí en OVM Radio trayendo talento hermoso, ahorita tenemos a Melody, gracias Melody por estar con nosotros en OVM Radio, tener la bendición de tenerla aquí, me estabas contando que donde naciste, porque me dijiste de varias partes y ahora quiero volverte a preguntar. Hola, me gusta estar con ustedes, gracias por tenerme, pues nací en Holanda, crecí en las Islas Canarias, España, y ahora ya llevo viendo en Estados Unidos 14 años. ¿Cómo te sientes de poder estar en varios países, conocer tantas culturas? Pues al principio como que no me gustó mucho, ¿verdad? Porque dejar las Islas Canarias parece un tesoro ahí de islas para venir aquí, como que no me gustó. Pero gracias a Dios, por eso ahora conozco en inglés también, por ejemplo, Romance está totalmente en inglés también, está en español y en inglés. Y entonces yo creo que Dios usa todo para bien, y estoy feliz, donde estoy hoy en día estoy feliz, y aquí en Miami conocí a mi esposa, así que mejor, más feliz. Ah, no, entonces no está maravilloso. Melody, cuéntame de la canción que me estabas hablando, se llama Romance, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué Romance? Bueno, el CD se llama Romance, la canción se llama Maestro de Amor, que justo salió hoy el video musical en YouTube, para que lo busquen. Maestro de Amor, de Melody Joyce. A ver, vamos a decirlo bien lento para que lo busquen. Maestro de Amor, de Melody. De Melody Joyce. Sí. Búsquenlo. Y, ¿por qué Maestro de Amor? Porque Él nos muestra a nosotros cómo ser amados, pero también para poder amar a los demás. Entonces, Romance, estas son canciones que yo he escrito de mis experiencias personales, porque muchas personas creen que los encuentros profundos con Dios, esa intimidad con Dios es solo para los pastores, para los líderes de alabanza, pero no, es para todos nosotros, para cada uno de nosotros, y Jesús oró y dijo, Señor, que ellos sean uno como nosotros somos. Entonces, estas canciones han salido de esos momentos de intimidad con Él, para que todos podamos tener esas experiencias con Él. Y Maestro de Amor, el coro dice, abrázame como nunca más abrazado antes, Dios, tú paseas conmigo, tú caminas conmigo, y es esa intimidad con Dios que todos deberíamos de tener para ser aún más felices. O sea, que estás motivando, incentivando a la gente a que tenga más ese romance, que realmente no es el romance solo con el esposo, el novio, sino ese romance con el Señor que también tiene, pues, tanta influencia en nuestras vidas, realmente es total. Bueno, como me estás hablando de eso, ¿por qué no me regalas más bien cantado esa canción? Claro que sí, claro que sí, voy a cantar el coro de Maestra de Amor. Y abrázame como nunca lo has hecho. Y que más puedo pedir, que solo está perdida en tus brazos de amor, amado eterno, mi Padre en el cielo. Y abrázame como nunca lo has hecho. Yo, mi Padre, ya abrázame como nunca lo has hecho. Amor. Amor. ¡Qué lindo, qué lindo! ministerio y no solamente las cuatro paredes de las iglesias, pero afuera. Entonces tú tienes un ministerio, tú tienes un propósito. Dios quiere que tú alcances esos sueños, pero sé paciente. Y te prometo que si tú tienes ese tiempo de intimidad con Dios, tiempo de amor con Dios, donde Él te habla y te abraza, vas a llegar no solo a tu propósito, pero vas a llegar feliz. Y también yo, también Dios me ha usado mucho con cánticos proféticos, así que te invito a ver uno de los videos de cánticos proféticos que Dios te hable por medio de ese canto. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que te está cantando Él a ti, su novia, a ti, su hija? Y tú puedes. Él quiere estar cerca tuyo y esta jornada va a ser mucho más fácil si pasas tiempo con Él y te unes con Él porque no hay nada como su amor y no hay nada como su ayuda para llegar a su propósito. Ay, qué lindo, qué lindo, Meludio. De verdad que ha sido una bendición tenerte aquí. Y esos cánticos de amor, ¿de qué se tratan? O sea, ¿hay alguno que puedes, así, cortiquito? Sí, claro. Hay otro que dice voy a confiar en ti y ese es más movidito. ¿Te canto un poquito de eso? Bueno, sí, sí, sí. Voy a confiar en ti y voy a amarte a ti. No te confío más de amor, mientras más de amor. Más me enamoro. 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 Ay, qué lindo. Bueno, una bendición tenerte aquí. Te esperamos por Bob M Radio. Y bueno, que te vaya muy bien. Que realmente Dios bendiga tu vida totalmente con su esposo que te está acompañando y que esos propósitos que el Señor tiene en tu vida, ese testimonio que vas a dar a tantas mujeres jóvenes, pues que sigas ahí en la luz. Y es que hablamos de jóvenes, muchas jóvenes siguen a tantas males influencias algunas veces. Exacto. Así que yo les animo a que tengan buenas influencias, sigan a buenas influencias. Si me quieren seguir a mí, te prometo que soy buena influencia. Y a Melody. A Melody, Joyce, Joyce, Oficial. Ahí en todos los medios estoy para no solo dar palabras de vida, pero para que sepan que vivir con Cristo no es aburrido, pero es divertido. Es divertido. Gracias, Melody, un gusto, gracias.